Hola hola, el día de hoy aprenderemos a dibujar a Flork pescando. Lo primero que haremos es un boceto que yo les recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir. Empezaremos haciendo un boceto, la forma básica que en este caso es un óvalo y luego una linecita en diagonal de esta manera. Una vez tengamos hecho esto ya podremos empezar con nuestro dibujo. Vamos a hacer aquí arriba una curva para la forma de la cabeza, así muy sencillo que sobresalga un poco del óvalo. Luego en la parte de abajo vamos a hacer dos linecitas así. Vamos a hacer acá los ojos, un circuito por acá, otro por este lado y ahora acá en esta línea vamos a hacer la caña de pescar. Entonces hacemos una linecita así y luego vamos a sacar dos líneas así, que se juntan en la parte de abajo. Aquí entonces vamos a sacar, vamos a hacer los deditos, entonces vamos a hacer como una U y una linecita así. Luego vamos a sacar una pequeña línea que sube así, como para la mano, que se vea que se está agarrando la caña con la mano. Ahora aquí vamos a bajar una linecita y aquí vamos a hacer un pescado. Muy fácil, entonces vamos a hacer un arco por cada lado, así y luego vamos a hacer acá dos linecitas que se abren, las juntamos, por acá vamos a hacer una aleta, acá vamos a hacer una línea que divide, aquí vamos a hacer un punto para el ojo y luego unas linecitas por acá. Así entonces, ya tenemos el pescado, para darle un poquito más de forma a la caña de pescar, vamos a hacer aquí dos curvas que parezca que es el hilo y listo, hemos terminado nuestro boceto, ya podemos tomar un marcador para empezar a hacer todos los detalles. Y listo, una vez hemos terminado usar el marcador, podríamos borrar las líneas guías que hicimos con el lápiz para tener nuestro dibujo de flor pescando de una forma muy fácil y rápida. ¡Suscríbete al canal!